Diferentes sectores de Baydupar ha visitado al gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre, con el fin de dar a entender las problemáticas que afecta a la prestación del servicio de agua potable. Uno de los lugares donde el preciado líquido era escaso, era la institución educativa Rafael Valle Mesa, sede de mixta número 3. Durante casi dos años se venía presentando esta falencia, pero luego que el personal técnico se percatara de la falla técnica, solucionaron el impasse y el servicio quedó restablecido. Hoy nos encontramos en el barrio Primero de Mayo, quien tenía cerca ya casi de dos años sin tener el servicio de acueducto y ya lo pudimos solucionar. ¿Qué significaba? En colaboración con el SIVA, hacer un empalme que nos permitiera mejorar la presión de agua potable a esta comunidad que tanto se lo merece. Hace un par de días sufríamos, inclusive el lunes pasado no tuvimos clase, porque teníamos colapsado totalmente la escuela, con los baños llenos de ese desde el viernes, porque veníamos con la semana de que con lo que nos salía de los aires, limpiábamos, trabajábamos a media jornada, pero ya gracias a Dios el flujo de agua es muy bueno. Maestri tiene un reto importante desde que asumió como jefe de cartera de Endupar debido a la crisis financiera en que controla la entidad. Recibimos a la empresa un poco agobiada por unos temas financieros, estamos trabajando en ello de manera encomunada con todo el equipo financiero que encontré en la empresa. Lo que pretendemos es normalizar todo lo que se viene desde meses anteriores a fin de poder normalizar la nómina de los empleados debido a que la encontré con un déficit y actualmente se están debiendo a los trabajadores prácticamente dos meses de salario. A su vez hizo un llamado de atención a las personas que tienen instalaciones fraudulentas en las viviendas, lo que dificulta una mejor prestación del servicio. También quiero pedirle a la comunidad que están haciendo muchas acometidas fraudulentas, ellos mismos manipulando las redes. No, Endupar también tiene un doliente, vamos a ponerle orden a Endupar. A Electricaribe nadie se atreve a hacerle un fraude, pero a Endupar todo el mundo quiere hacerle fraude y pegarse de las acometidas de acueducto y alcantarillado. El tema de alcantarillado, todo el mundo rompe pavimentos sin pedir permiso a la Secretaría de Obras. Ese es un orden y una política que vamos a implementar y vamos yo mismo a dirigir con cada uno de mi equipo de trabajo a ver qué vamos a hacer. Tenemos una división de pérdidas que vamos a reestructurar y que le vamos a exigir resultados en las calles. Que me identifique cada usuario que hace fraude en acueducto y alcantarillado para que ella, garantizando un debido proceso al usuario infractor, lo ponga en cintura y tenga la oportunidad la empresa de percibir ese dinero por el tema de defraudación de fluidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!